muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal estamos con un nuevo vídeo y esta vez aprovechando la velada del año 2 parte que me apetecía también que hacía tiempo traerlo aquí al canal vamos a hablar del boxeo mexicano vale de qué se trata en qué está basado la técnica y demás y aparte también vamos a hablar de algunos boxeadores mexicanos famosos que están en el salón de la fama y yo creo que sería interesante y si el vídeo estaba bastante apoyado y demás pues podríamos traer bastantes cosillas porque además yo soy de fan de los deportes de contacto que me siga en instagram que por cierto lo voy a dejar por aquí para que no tal pero que me siga en instagram lo sabrá y sí que es algo que tenía ganas de traerlo al canal y mira pues aprovechando de la velada del año pago para allá espero que os guste el vídeo y si es así pues hacen verlo saber también en comentarios let's go pero chicos ya estamos por aquí vale el vídeo en cuestión se llama en qué consiste el boxeo al estilo mexicano edición especial vale si el canal es de v de boxeo os dejaré también el enlace para que podáis meteros y ver si queréis el vídeo ahí original porque yo he cambiado ahí para el horizontal más que nada ya sabéis el por qué así que vamos a darle al play seo estilo mexicano el nombre de todo el boxeador mexicano busca lastimarte buscas echar de la manera más tradicional que por cierto el vídeo es de 2020 el vídeo es de 2020 enseñará mucho enseñar algo del canelo o que que decís pero creo que se estarán más enfocado a leyendas del boxeo mexicano pero sabes no actuales y leyendas vivientes como es el canelo supongo que enseñarán algo de cuando es un varón al paqueado es que siempre se vacía delante día de estilo mexicano no está buscando mostrar habilidades pero está buscando destruir y aniquilar el oponente a cualquier costo totalmente ese es un balón lo es tumbar lo es que os lo digo con un gancho al hígado con un ataque perpetuo hacia adelante hasta lograr un KO devastador pero además o sea no sé si aquí habrá gente que sigue el boxeo pero yo me encontrado un montón de combates los mexicanos empiezan tal tal y siguen 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 que hasta el propio entrenador tiene que pararlos porque van hacia adelante van hacia adelante van hacia adelante y esa y es hasta que el cuerpo aguante y hay veces que da miedo el chaval pero bastante miedo había hablado un ganchito salió los pulgares hacia arriba presiona el botón de campana mientras echamos un vistazo bienvenido a una presentación de dvd boxeo edición especial quizás eso no lo ha dicho cuál es el origen del boxeo estilo mexicano y musicote realmente algunos señalan a julio césar chávez señor como la principal influencia del estilo de pelea que combina agresividad y combate de presión con énfasis en el gancho izquierdo y sí 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 dicen porque eso sí que lo había escuchado que dicen que el gancho izquierdo lo que pasa es que dicen que se lesionó la mano eso tengo ya entendido creo creo que hasta lo escuchaba él pero dicen que se lesionó la mano y que empezó a no sin embargo chávez no fue el inventor de este estilo no 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 es como el cubano sabes no es como el boxeo cubano que es no es como el boxeo cubano que es dar y no ser golpeado no hacia adelante ahora hablemos de los nombres más reconocidos en la historia del boxeo americano incluye leyendas que además es que a veces no 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 ni El peso mosca es rapidísimo, nano. ¿Estáis viendo cómo van? ¿Estáis viendo en serio cómo van? ¡Chop, chop, chop, chop! Conocido como zurdo de oro. Posee victorias sobre Ismael Laguna, Sugar Ramos, Howard Winston y Jessica. Lo de los zurditos, lo de los zurditos, nos tienen miedo a los zurdos. No sé por qué, pero nos tienen miedo a los zurdos. En todos los deportes así, como la mayoría de gente son diestros, no sé por qué, pero los zurdos son extraños. Te haces a la técnica típica de cubrirte de un zurdo, pero cuando un zurdo es cambiado, ya un zurdo cambiado, cuando te pide un zurdo cambiado y flipas, ¿eh? ¡A la risa! ¿Veis lo de él? Lo de él es el único boxeador mexicano en vencer a cinco boxeadores del Salón de la Fama. Carlos Zarate Lo que pasa en el boxeo mexicano, que no sé si os habéis fijado, que muchas de las escenas que nos ponen son juntos a poca distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es que te la juegas. Ese es el miedo con el boxeo mexicano, que ahí cae cualquiera. Entonces, tú puedes estar ganando el combate prácticamente dos o tres rounds y en un momento dado te enganchan una buena, te pega un buen engancho llegado, te pega ahí un buen coro. Es que como te enganche una a corta distancia, que es lo que tiene, que como van tan pe... como te enganchen, va a enganchar bien enganchado. Pero te pasa así. Entonces, también es una de las cosas que tiene el boxeo mexicano, que como van tan a saco, tienes que coger bien la distancia, ¿sabes? Eso lo ves en los combates, que la peña cuando... si, por ejemplo, le sacas el combate, intentan enseguida coger distancia, porque van enseguida más aún para adelante, para coger la corta distancia y pillarte una en corto, que es lo malo. Mejores pesos gallos de todos los tiempos, y uno de los pegadores más poderosos del boxeo. Zalate ganó 55 peleas seguidas antes de caer ante Wilfredo Gómez. Su victoria por knockout ante Alfonso Zamora en 1977, es una de las grandes victorias de la historia del boxeo mexicano. Tienen que enseñar... Olivares el Púas. Tienen que enseñar la del paqueado, ¿eh? La de cuando tumbaron al paqueado. Ahora mismo no me acuerdo. Con uno de los mejores ganchos izquierdos en la historia del boxeo. Ganó los guantes de oro con la mandíbula rota. Una verdadera muestra de coraje y corazón. A saco. Hasta que aguante el cuerpo, es lo que lo digo. Un verdadero guerrero mexicano. Ganó títulos mundiales en tres clases de pesos diferentes. Tres pesos. Volviendo de la derrota, para proclamar su grandeza con victoria sobre Kennedy McKinney, Paul E. Ayala, Eric Morales, Kevin Kelly y Johnny Tapia. Tendrían que enseñarnos más imágenes así, más... Las más mejores demostraciones en una pelea donde le cayó la boca al prepotente... ¡Uf! ¡Uf! ¡Está que lavado! Mostró al mundo que él es la bestia del boxeo. Eric Terrible Morales. Un verdadero guerrero azteca. Eric es una leyenda entre los grandes. Es el primer boxeador mexicano... Como la cinturaña de boxeo, tío. ...de en cuatro clases de peso diferentes. También conocido como El Terrible, derrotó a 15 campeones mundiales. Incluidos Barrera, Junior Jones, Daniel Zaragoza y Paul E. Ayala. Juan Manuel Dinamita Márquez. ¡Uf! 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 ¡ Habéis visto ese gancho escondido Mira, espérate, espérate Mira, Juan Díaz Que no me salía el nombre Mira del gancho escondido de izquierda No lo puedo olvidar Dejo a todos sin duda Mira ¿Habéis visto cómo ha escondido el gancho? Y le meten recto Impresionante ¿Para qué resuelo? ¿Para qué resuelo, loco? Ricardo Finito López La perfección del boxeo Su registro lo dice todo 21 defensas exitosas del título ¿Está tocando tu tapeta aire? 38 knockouts y 0 derrotas Nunca perdió una pelea Ya sea como aficionado o profesional Si eso es correcto Ya Mikey García también lo tienen que sacar El Finito es un excelente ejemplo de un boxeador poderoso y astuto de todos los tiempos No parar El no parar No parar Pulp, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam Julio César Chávez Con 107 peleas ganadas 107 El César del boxeo dominó su era Sus poderosos golpes Su devastador gancho al hígado Y se da que hacia adelante Se da que hacia adelante Impresionante Es uno de los símbolos del boxeo mexicano Siempre lo han dicho ¿Sabes? El echar pa'lante Gancho al hígado Si os fijáis México en el boxeo siempre ha estado Súper, súper, súper presente O sea, es de las cosas que Pero durante su breve tiempo en la cima Se estableció como el mejor de todos los tiempos Sánchez tenía una tremenda capacidad del boxeo Poder de dinamita en ambas manos Además, también el boxeo mexicano Se caracteriza por mucha resistencia ¿Sabes? En los golpes En los golpes, uff Era un ser humano grande y humilde México debe de estar orgulloso De haber tenido un gran campeón El dominó su era Al anotar una serie de victorias convincentes Incluyendo victorias sobre el compañero del salón de la fama Teni López Asuma Nelson Y anotó una sorprendente victoria sobre Wilfredo Gómez Al igual que con la mayoría de los términos y etiquetas El estilo mexicano consiste en interpretación Es un término fluido, intercambiable Y a veces contradictorio Que tiene profundas raíces en el boxeo Y la historia política del país Si estuviéramos obligados a definir el término del boxeo estilo mexicano ¿Cómo lo definirías? Se definiría como un estilo de pelea A ver, ¿cómo lo definiríais vosotros? ¿Vale? Es una pregunta que os ha llevado a vosotros ¿Cómo definiríais el estilo de boxeo mexicano? Porque yo no... Yo ya os he dicho mi opinión Mi opinión del estilo mexicano es para delante Con, vamos, con todo Vamos, hasta que el cuerpo aguante Gancho al ligado Para mí eso del gancho al ligado sí que es muy importante Y ya os digo yo que es corazón Vamos, o sea, el boxeo mexicano es corazón, corazón y más corazón Eso que no sé por qué Pero yo te digo que es algo que siempre se dice Lo oigo y lo veo Cada vez que veo un combate O sea, que el boxeo mexicano tiene mucho corazón Y cuando, por ejemplo, sí que es verdad Que en un combate Un pugil mexicano No saca su corazón Se lo hace notar O sea, el comentarista dice No, no ha sacado lo que lleva dentro No lo ha sacado No está haciendo él O sea, que sí que se hace notar Y entonces, por eso yo sí que creo que Vamos, corazón O sea, pelean con todo Ya os lo digo, eh Con todo Más peleador que el mismo boxeo Me gusta Especialmente la paralizante inyección del gancho al ligado Al estilo mexicano Que cuando está perfectamente ubicado Déjalo ponente en dolor agonizante De tumba A llorar A llorar al suelo Total Aunque defensivo Es incidental Más que nada El estilo mexicano Muestra coraje Y una voluntad De creer en el poder Y la calidad Y no en la cantidad Sin amarrar al oponente Sin correr Solo excelente boxeo agresivo Enfocándose Y yendo a tope ¿Sabes? Y siempre buscando el gran cierre Siempre a tumbar Eso sí que es verdad, eh Yo viendo también Viendo al canelo ¿Viendo al canelo? O sea, la pelea con el Billy Joe Sanders O sea, la pelea con el Billy Joe Sanders del canelo Mira, se me pone hasta la piel de gallina O sea, le pica Me cago en la leche O sea, impresionante Que es que esta suena Es que esta suena Impresionante No sé si lo habéis visto Pero si no lo habéis visto No sé qué hacéis Pero tenéis que ir a ver esa pelea del canelo Impresionante Impresionante Ya hace tiempo Pero Impresionante Pero ya os digo que Escucha Estamos en un tema Que yo personalmente Ya os digo Que Espera, me voy a cambiar de aquí De posiciones Para que me veáis Lo que os comentaba Estamos en un tema Que a mí Me gusta mucho ¿Vale? Para que lo sepáis Creo que Ya os lo he comentado antes Pero os lo comento otra vez Estamos en un tema Que a mí me gusta mucho Y si queréis Que sigamos Sacando vídeos intercalados Entre los vídeos Que voy a ir sacando Yo creo que también Es una buena opción Así que Si os gusta Dejadme vuestro botillo positivo Y seguiremos teniendo así Charlas Y Respóndedme A la preguntilla que os he hecho ¿Qué es para vosotros El estilo De boxeo mexicano? Porque Para mí es interesante Porque para vosotros ¿Qué significa? ¿Qué para vosotros ¿Qué es? Me gustaría saberlo La verdad es que me gustaría saberlo Porque ya os he explicado Para mí lo que es Pero me gustaría saber Sobre todo Vuestro punto de vista Porque la verdad es que Me llama mucho la atención Así que nada chicos Os dejo por aquí el vídeo La verdad es que muy interesante Si no lo Si no sois Fan del boxeo O fan Fanes Fans del boxeo Lo siento mucho Pero Nada Estos eran vídeos intercalados Porque me apetece mucho Y porque me gusta mucho el boxeo Y me gustan mucho Los deportes de contacto Os dejo el vídeo por aquí Y un poquito más por mi parte Un abrazo a todos Y hasta la próxima Chao